Voy a hablar un momentito con Tarico, si me permite. Sí, claro, que habla de Tarico. Porque está muy calladito. Inmétame, ahora te quiero ver. Inmétame, inmétame, a ver. Bueno, gracias, querida. Gracias por darme la palabra. Muchas gracias. A ver, ¿qué sentís cuando me mirás a los ojos? ¿Qué sentís? Está frente a tu espejo. A ver, ¿qué le dirías? Te quedaste sin palabras, ¿eh? La chiquisabe.